Yo no sé qué pensar Me engañas, me mientes, me tratas muy mal Juraste que ibas a cambiar Nunca lo hiciste, no aguanto más No te soporto No te aguanto Ya estoy harta Vete fuera Pero Eres un perro Perro Eres un perro Creíste que iba a perdonar todos tus engaños una vez más Pues te diré, escúchame bien Todas tus mentiras te las vas a tragar No te soporto No te aguanto Ya estoy harta Ya estoy harta Vete afuera Pedro Eres un perro Perro Eres un perro No te aguanto más No te aguanto más No te aguanto más ¡Pero, eres un perro! 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 Gracias por ver el video.